Bien mis amigos, el pasado viernes en el Estadio Nacional Mateo Flores, el superclásico del fútbol guatemalteco Rojos y crema frente a frente en el engramillado de nuestra máxima instalación Un partido muy interesante en el cual ambas porterías tuvieron situaciones muy difíciles definitivamente Y la presencia del público fue determinante para que fuera una gran fiesta definitivamente Consideren ustedes Ricardo Jerez con problemas, aquí Lionel Fulgencio Bordón haciendo un pase Ahí teníamos a Oscar Hernández Girón haciendo un tiro, más sin embargo Chuga controla sin ningún problema De nuevo la pelota sobre el área del municipal Los primeros 45 minutos, cero por cero, rojos y cremas Aquí tenemos a Rubén González con el 21 en espalda buscando a Manuel Fules, uno de los jugadores más completos de este clásico Una de las jugadas más interesantes En el cual Chuga tuvo una participación determinante, vean ustedes el pase bastante llovido Y en última instancia se le va al delantero de comunicaciones La anotación cero por cero a estas alturas, todavía rojos y cremas, todavía los nervios crispados Por parte de las dos grandes aficiones se aparece Julio Rodas Gol con el sello y la calidad de Ocarama Gol de Julio Rodas Aquí está el pase de Manuel Funes Ahí Julio Rodas no perdona y de primera la coloca al fondo de las redes Y Ricardo Jerez Hidalgo solamente se resigna y acepta este primer gol Municipal muy decidido a buscar la portería del arquero de comunicaciones Ahora el equipo crema buscando lo que podría ser el empate Más sin embargo el cuadro rojo bien parado Buscando la portería contraria Municipal sabe explotar el contragolpe Ahí tenemos a Juan Carlos Plata Le hace el pase para Marvin Gordon Choca la pelota en Jerez Llega Rodas Gol con el sello y la calidad de Ocarama Gol de Julio Rodas Explosión tremenda en el Estadio Nacional Mateo Flores Vamos a observar de nuevo esta jugada En la cual Municipal supo explotar ese contragolpe El pase de plata para Gordon Choca en la humanidad de Jerez Y justo a donde empieza Rodas Llega la pelota Municipal alcanza la victoria de 2 por 0 Y por ende el invicto se mantiene Y el liderato esperando a ver qué pasa en esta jornada que viene Del día de hoy domingo Más sin embargo no habrá equipo que logre quitar el primer lugar al cuadro rojo Al final de cuentas tristemente se presentó esta bronca El juez central dictaminó Que ya había transcurrido el tiempo correcto Faltaban alrededor de un minuto o dos Y decide que el partido ha terminado Y Municipal aquí Municipal logra la victoria de 2 por 0 En este superclásico del fútbol guatemalteco Una victoria muy importante A continuación Paco Medina Y los protagonistas de este partido Jaime, triste por la derrota Bueno, sí, creo que todo gracias por la oportunidad Y a Deportito por esta entrevista Y la verdad que me siento bastante triste por esta derrota Pero creo que hay que seguir adelante Porque el fútbol no es solo un partido Creo que nos vienen otros por delante Y tenemos que mentalizarnos para salir adelante en los próximos partidos Jaime, ¿qué es lo que realmente está pasando en el equipo crema? Que en algunos partidos están jugando con pressing En otros como que baja un poco el ritmo Es por el trabajo que se gesta en la semana ¿Y eso les afecta en algún momento? No, yo creo que no Yo creo que las cosas ahora nos están saliendo un poquito mejor Lamentablemente cometimos dos errores en el segundo tiempo Pero creo que también los árbitros no son parciales En los encuentros que nosotros hemos venido realizando Ya que en el primer tiempo no nos marcó un penal clarísimo Creo que eso hubiera cambiado las cosas Pero creo que en el segundo tiempo cometimos dos errores En no marcar a Julio Rossi Yo creo que nos metieron los dos goles Y creo que por eso nos derrotaron el día de esta noche ¿Satisfecho del triunfo y de este juego, Julio? Sí, Paco, efectivamente que un clásico siempre cuando se sale ganando Es yo creo que una doble satisfacción Una satisfacción especial Porque atrae mucho siempre este partido Trae muchas cosas siempre Trae muchas cosas en las que se está jugando siempre Un clásico Así que muy contento y muy satisfecho por lo que se hizo El resultado La evolución que tuvo el equipo Individual y colectiva Yo creo que bastante contentos todos